No necesito más de nada, ahora que Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque Daría daño ahora, ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya No se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia como el sentido y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Y cubre mis paredes blancas y cansas Si, créeme esta vez, créeme porque Me haría daño una y otra vez Si, entra en mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás, que jamás te olvidé Necesitas vivirme un poco más Solo un poco más Créeme sin miedo ahora, aunque sea una vida o sea una hora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Créeme sin miedo ahora, aunque sea una realidad Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía No me esperan días de una ilimitada dicha Una ilimitada dicha Y es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones la acidez Y víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro ¡Gracias!